Ama la tierra en que naciste, ama la zona y nada más. A la mujer que te parió, ama la zona y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, ama la zona y nada más. Hola, soy Miguel Ángel Zúñiga Hernández desde Colombia. Quiero invitar a todas las personas que me escuchan a amar, a cuidar, a proteger a nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza. Que la catástrofe que está ocurriendo en este momento en Australia sea para reflexionar todos los daños que hemos causado nosotros, los seres humanos. Yo como niño, desde mi corazón, quiero decirle a todas las personas adultas que nos ayuden a proteger a nuestra madre tierra. Para que nosotros, y seres vivos en general, podamos disfrutar un poquito más de este hermoso paraíso, de esta hermosa naturaleza. Ahora, les quiero decir un pequeño fragmento en lengua quechua. Ahora, traducido al español. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere por no respetar. Pachamama, te veo triste, Pachamama, me pongo a llorar. Muchas gracias a todos. Saludos a mis compañeros, a artistas y a mi amigo Jesús Salas allá en Venezuela. Recuerden, protejamos a nuestra madre tierra. Chao, un abrazo. 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 ¡Gracias!